Nos deleitarán con sus interpretaciones las bandas de música juveniles de diversos colegios de nuestro país, integradas por 500 estudiantes y 50 empolleradas. Representando a Chitré, provincia de Herrera, colegio José Daniel Crespo. De Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, escuela secundaria de Puerto Armuelles. De Santiago de Veraguas, provincia de Veraguas, colegio San Vicente de Paúl. También de Santiago de Veraguas, Instituto Urracá. De la provincia de Veraguas, escuela La Primavera. De la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, colegio Manuel María Tejada Roca. De la ciudad de Fenonomé, provincia de Cocle, colegio Ángel María Herrera. De la décima provincia, Chorrera, provincia de Panamá, colegio Moisés Castillo Caña. También de la décima provincia, provincia de Panamá, de la Gran Chorrera, colegio Pedro Pablo Sánchez. De la ciudad de Panamá, provincia de Panamá, escuela profesional Isabel Herrera de Ovaldía. De la provincia de Colón, Instituto Benigno Jiménez Garay. De la ciudad de Pará, provincia de Panamá. Por el granja de Panamá. De la ciudad de Ferro Folgéria. De la ciudad deancía difícil de conden. De la ciudad de Moncada. De la ciudad de Moncada. De la ciudad de Moncada. De la ciudad de Probildación Isabellers cruzado. ¡Gracias! 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 Incomentadas interpretaciones musicales, damos las gracias a las bandas musicales juveniles y concluimos este espacio intermedio. Siga usted, señor Secretario de la Asamblea Nacional. ¡Fuerte aplauso, qué belleza!